Tiene poco tiempo para que el grupo esté en las condiciones óptimas para el partido de mañana y siendo considerados los médicos. Con todo se abre las oportunidades para los jugadores que están ahí y que nosotros trabajamos con ellos para que se preparen para que cuando los oportunidades lleguen están ahí las condiciones. Entonces, con el móvil, con el gerente, con Juan Muñoz, trabajamos para que cuando el equipo les necesite, se requiera de su presencia y hablamos en buenas condiciones, ese rendimiento que encontremos desde ellos hacia el equipo, nos dé mayor amplitud de rendimiento en el equipo. Y mañana es una oportunidad para que salgan, o para los que salgan, para los que estén. Y yo los veo trabajando muy bien, los veo implicados en el grupo, tanto el evento ha sido como a Juan Muñoz. Y mañana pues está, ¿eh?